Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la Propaganda Occidental. Hoy comentamos varias noticias que están muy relacionadas entre sí. Por un lado vamos a hablar de la situación actual en el frente ucraniano, muy brevemente y muy resumidamente, pero sí mostrando mapas para que os podáis hacer a la idea de cuánto ha avanzado el ejército ruso en cuestión de prácticamente tan solo unas horas, puesto que ayer estábamos comentando los últimos avances, hablando de que el frente sencillamente se podía derrumbar, y hoy esta información no hace más que confirmarse. Y además vamos a hablar con esto de fondo, con la situación en el frente de fondo, del tremendo fiasco que ya se ha producido y se ha reconocido desde Estados Unidos, el tremendo fiasco del complejo militar armamentístico estadounidense y de la necesidad de adaptar estrategias a raíz de ello, y también del pronóstico que va a tener esa ayuda occidental enviada a Ucrania, porque dentro del paquete va una serie de equipos que también van a terminar siendo probados en lo que es el escaparate ucraniano, el laboratorio ucraniano, como lo queramos llamar, donde ya sabemos que cada parte expone lo último que tiene en armamento, o bueno, simplemente el armamento que quiera probar y que quiera seguir vendiendo a nivel internacional. Y en este sentido, Estados Unidos se está llevando la palma, en términos, por supuesto, irónicos, porque equipo que envían, equipo que se lleva un fiasco cada siguiente más grande que el anterior. En primer lugar, todo lo que tiene que ver con la actualidad del frente, porque la situación realmente está cambiando en cuestión de horas, va a estar en mi canal de Telegram, liushibaya, o arroba liushibaya, todo junto con el resto de mis redes sociales, y voy a dejaros las últimas noticias que me gustaría destacar en un comentario fijado, así como en la descripción de este vídeo. Dicho esto, muy brevemente, vamos a ver algunos mapas. Los avances principales del ejército ruso se han producido. En primer lugar, sorprendentemente, en el frente de Kupeansk, que es un frente que, informe tras informe, de hecho, en el último informe que hicimos detallando la situación en el frente de forma pormenorizada, hablamos de que era un frente donde, si bien había combates, eran muy duros, pero, sin embargo, en términos de avances territoriales, la Federación de Rusia todavía no había pasado al ataque. Sin embargo, ahora sí ha habido primeros avances en el frente de Kupeansk, particularmente, es decir, estamos hablando de la parte norte, ya del frente ucraniano. Kupeansk es la localidad que la Federación de Rusia en su momento tuvo que abandonar, así que, cuando hablamos de la posible estrategia de Rusia a la hora de avanzar en un sitio, llegar hasta Kiev, no, llegar hasta Odessa, o avanzar en otro, pararse donde está, o quizás un poco más adelante, dijimos que Kupeansk era una de las localidades que Rusia muy probablemente querría recuperar, y ahora, en la localidad de Kislovka, se ha producido un avance ruso bastante importante, bastante modesto a todo esto, en comparación con los avances que se están produciendo en el frente de Donetsk, que está siendo el principal. Sin embargo, teniendo en cuenta que el frente de Kupeansk llevaba algo congelado, por así decirlo, ahora en medios ucranianos ya están hablando de que la situación allí es absolutamente crítica. Ayer, de hecho, comentábamos que ahora, es más obvio que nunca, que la estrategia rusa de hacer muchos cortes pequeños, es decir, crear una presión constante y más o menos igualada en la totalidad del frente, y después ir atacando en partes separadas, en diferentes direcciones, viendo a ver dónde puede terminar pasando y dónde puede terminar avanzando, si está funcionando, está dando sus frutos, y en este sentido, pues, Kislovka puede representar tan solo el primer paso hacia la vuelta a los combates en la localidad de Kupeansk, que a todo esto, desde hace bastante tiempo, se encuentra prácticamente evacuada por Ucrania, y obviamente esperan que Rusia termine presionando en la dirección norte. Ahí, la situación de los soldados ucranianos es difícil, sobre todo debido al hecho, que a todo esto también comentamos en el informe de ayer, de que no tienen equipos pesados. Se están esperando, como Agua de Mayo, esta ayuda occidental. Sin embargo, dentro de la ayuda occidental, tampoco es que vayan a llegar muchos equipos pesados, y enseguida vamos a ver qué es lo que ocurre con los pocos que ya han llegado a Ucrania, con los pocos que muy probablemente lleguen. Aquí va a ser prácticamente imposible comentarlo sin heronía, porque Estados Unidos es que se ha cubierto de gloria en todos los sentidos. Y luego tenemos los avances rusos, que son a todo esto mucho más significativos, que se han producido en el frente de Donetsk, particularmente en el frente de Avdivka. Recientemente comentábamos ese avance que se produjo en Nachirechina, y teniendo en cuenta que es una localidad que está, por así decirlo, rodeada de otras localidades, que se encuentran muy, muy, muy cerca. Esto le ha permitido a Rusia desarrollar ese primer éxito, que fue, y lo comentamos, realmente un éxito rotundo, en términos de que en cuestión de tan solo unas horas, en menos de un día avanzaron cinco kilómetros en profundidad del frente, terminaron tomando a Nachirechina, y teniendo en cuenta que tanto al sur como al norte, pues había localidades, sobre todo al sur. El ejército ucraniano terminó saliendo también de Novavahmutovka y de Solavyova, que son las más cercanas a la localidad de Nachirechina. Después también terminó cayendo la localidad de Berdych, donde Ucrania ahora se mantiene más o menos en la orilla oeste, agarrándose ahí a los últimos metros de la localidad, pero muy probablemente ya se encuentre prácticamente tomada al completo, por la Federación de Rusia. Y era una localidad donde Ucrania en su momento intentó llevar a cabo una contraofensiva, dijimos que era una absoluta locura, o sea, intentar una contraofensiva en un territorio que de antemano ya se sabía perdido, y esto os hablo de más de un mes y medio, hablamos de esto, o efectivamente la han terminado perdiendo y la han terminado perdiendo habiendo enterrado en una localidad de no demasiados metros cuadrados. O sea, sí puede ser una localidad importante en términos estratégicos, pero al fin y al cabo no estamos hablando, pues no sé, de la ciudad de Kharkov, por ejemplo, pues como para ir enterrando ahí soldados y habrán perdido miles de hombres allí. Tenemos, por lo tanto, Verdechi, o sea, tenemos Ochiretino y las localidades aledañas, tenemos también Verdechi, tenemos Simeonovka, que recientemente, pues a raíz de la toma de Verdechi también se ha terminado controlando por el ejército de la Federación de Rusia, pero es que además se ha producido otro avance, esta vez al norte, también muy en profundidad, os lo he dibujado en el mapa porque estos mapas en conjunto todavía no han salido, esto es muy reciente, Rusia ha avanzado desde Ochiretina hasta Arkhangelska y está creando como una especie de semi-caldero, puesto que tan solo casi que unas horas antes también había avanzado desde el otro lado, desde la parte este, a través de Navakalinova, que se encuentra al lado de todo esto otra localidad, que es la localidad de Keramik, así que en el mapa vais a poder ver ese semi-caldero donde muy probablemente termine rodeado un gran número de soldados ucranianos. Esto es en cuanto a la situación y una de las razones principales de la caída, de la absoluta huida en masa en muchos lugares, por ejemplo, en la dirección de Ochiretina, los soldados ucranianos, comentamos ayer esa historia que tiene detrás todo un conjunto, entre malas decisiones, entre mal suministro, la moral baja de los soldados, pues en fin, toda una serie de cosas que ha terminado llevando a que los soldados ucranianos huyeran en estampida y ahora otra razón que es muy importante que tenemos que mencionar y que también mencionamos ayer, ya hemos hablado de ella en este mismo informe y tiene que ver con la absoluta falta de equipos pesados y una de las cosas que erróneamente, una de las partes de esas decisiones erróneas que tomó el mando ucraniano en cuanto al intento de recuperar o mantener al menos Ochiretina, tiene que ver precisamente con destinar allí brigadas que procedían de la defensa territorial y que por lo tanto no tienen apenas ni tanques, ni vehículos blindados, ni artillería, todo esto está llegando ahora por parte de Occidente, representa esa parte de la ayuda occidental y aquí es donde vamos a ya entrar en materia a raíz de la situación en el frente, es decir, Ucrania necesita desesperadamente equipos pesados que puedan de alguna manera asegurar las vidas de sus soldados o al menos la supervivencia en el tiempo de las unidades y la medio viabilidad, aunque sea de las operaciones, ya sean defensivas o contraofensivas, que Ucrania también está intentando, sobre todo en el frente de Avdivka. No equipos pesados, sí que es lo que hace por un lado la comandancia ucraniana y por otro lado Occidente, obviamente todo esto lo hace Estados Unidos porque la comandancia ucraniana toma las decisiones que previamente se han tomado en Estados Unidos, pues la lúcida decisión tiene que ver con retirar del frente el poco equipo pesado occidental que había, los Abrams ya se ha confirmado, van a cambiar de estrategia, no sé exactamente qué estrategia tienen pensada para unos equipos que son tanques y que esencialmente donde tienen que estar es en combate, pues se van a retirar de la primera línea del frente, van a hacer con los Abrams, ya los iban guardando, esto lo hemos comentado por activa y por pasiva, tanto los Leopards como los Challenger como los Abrams eran equipos que avanzaban en última instancia pero es que a partir de lo que ocurrió con los primeros Abrams que eliminó la Federación de Rusia de los 31 tanques que se enviaron inicialmente ahora ya hay 3 que no existen, es decir, quedan 25 tanques que no es un gran número de tanques para asegurar realmente nada pero sí haría un tremendo apaño en el frente teniendo en cuenta lo mal que lo están pasando esas unidades que repito, constan de defensa territorial que efectivamente son muy buenos soldados a raíz de adquirir cada vez más experiencia en el frente se han convertido en muy buenos soldados y eso hay que reconocerlo pero no pueden avanzar a pie con fusil en mano es absolutamente absurdo teniendo en cuenta la tremenda cantidad de drones, de artillería, de aviones, la superioridad aérea de la Federación de Rusia en fin, todo el mundo entiende que esos soldados necesitan equipos pesados para que las acciones militares de Ucrania tengan un mínimo de viabilidad pues bien, van a retirar los Abrams del frente esto claramente se debe y es precisamente con este acto de retirarlos cuando Estados Unidos y Ucrania pero en primer lugar, en última instancia, Estados Unidos reconoce el tremendo fiasco que ha tenido su complejo militar-industrial puesto que se ha visto que esos equipos invencibles no lo son tanto y ahora, para no seguir haciéndoles mala publicidad los van a retirar del frente y la excusa que han puesto o la razón que han puesto para hacerlo consiste en que van a cambiar de estrategia van a pensar una estrategia nueva yo no sé exactamente, esta gente qué estrategia nueva se les va a ocurrir a estos lúcidos señores a la hora de defender el territorio que Ucrania considera suyo o a la hora de intentar incluso contraatacar contra ahora muy ventajosa posición de la Federación de Rusia si no quieren emplear equipos pesados occidentales Ucrania está desgastando los suyos los antiguos tanques soviéticos obviamente todavía están en combate pero cada vez son menos tanques y esto se debe en primer lugar a la superioridad aérea de la Federación de Rusia contra la cual no se puede hacer nada y además los drones también trabajan los drones hacen su parte y eso que la superioridad en drones en prácticamente la totalidad el frente la tiene Ucrania pero aún así Rusia está haciendo todo lo que puede lo cual termina siendo bastante y para no hacer más estripitoso el ridículo que ya está teniendo Estados Unidos retiran los Abrams se les va a ocurrir otra estrategia me encantaría leeros en comentarios qué estrategia eso os ocurre les van a dar cestas con piedras no sé van a avanzar de alguna forma no sé saltando en sacos para que el ejército ruso se quede como sorprendido y les dejen pasar simplemente porque es que a nadie todavía se le ha ocurrido una estrategia más extraña no se sabe lo que va a ocurrir ahí y aquí habría que añadir otro hecho que sin duda alguna va a representar otra parte del tremendo fiasco occidental del complejo industrial armamentístico de la OTAN en términos generales de Estados Unidos en términos particulares que va a ser la llegada al frente ucraniano de los F-16 en su momento lo comentamos largo y tendido han estado mareando el tema que si los van a enviar que si no incluso si los envían no van a ser entendedme 300 F-16 va a pasar como con los misiles antiaéreos que va a mandar España que ellos estarían encantados pero que solo tienen 50 para todo el país y eso estamos hablando de la quinta economía dentro de la Unión Europea o sea no me quiero imaginar como andan de este tipo de municiones o de armamento en términos generales el resto de las economías de la Unión de la gran fuerza que se supone que es la OTAN y es que con los F-16 va a pasar esencialmente lo mismo que ya ha ocurrido con los Abrams que ya ha ocurrido con los Challenger que ya ha ocurrido con los Leopard porque al fin y al cabo se venden como equipos indestructibles el armamento de la OTAN en general teniendo en cuenta que ha sido utilizado en misiones pequeñas en Irak en Afganistán pues donde han podido lucir esos tanques los 10 minutos contados y después los han vuelto a meter para el hangar pero además con otro tipo de terreno con otro tipo de adversario esto es lo más parecido que estamos viviendo a día de hoy a la segunda guerra mundial es una guerra a gran escala Rusia tiene superioridad aérea absoluta Rusia tiene muy buena defensa aérea y además tiene defensa aérea en grandes cantidades que produce por su cuenta así que da igual la cantidad de los F-16 que envíen muy probablemente los tengan que seguir guardando en hangares alguno lo sacarán ya sea para alguna misión suelta no los van a acercar al frente por lo menos en los primeros momentos por supuesto que no van a hacer ahí como misiones entre de entrenamiento entre de pues no sé llevar y traer generales de acá para allá pues no sé decirte de Kiev a Pautava igual no sé pero el caso es que en combate abierto difícilmente vayan a entrar así como así y aún así teniendo en cuenta que Rusia tiene mucho armamento cada vez más moderno de cada vez más largo alcance va a seguir eliminando entre otras cosas los F-16 y también en cuanto se acerquen mínimamente al frente alguno no me cabe ninguna duda caerá eso representará otro tremendo fiasco de Estados Unidos así que muy probablemente pues en cuanto caiga uno o como mucho un par van a decidir cambiar de estrategia y al final va a resultar fíjate tú por dónde que lo mejor desde el punto de vista militar va a ser que los soldados ucranianos avancen a pie cargados de piedras y no sé rezando por el camino